veamos ahora este ejercicio donde me dan dos transformaciones de r3 en r3 ambas s y t una tengo la expresión analítica la fórmula la otra tengo la matriz o sea que voy a buscar esa expresión analítica si me hace falta y me va a hacer falta y me dicen que tengo que hallar la pre imagen a través de la composición del vector o del espacio vectorial subespacio vectorial generado por 111 si acá no me dicen que busque la transformación inversa de la composición porque quizás no exista me están diciendo que busque del espacio generado por este vector cuáles son los elementos del primer conjunto de partida de la composición que corresponden a alguno de estos a un escalar por esto si esa es la pre imagen puede ser un espacio vectorial o no esto sí es un espacio vectorial pero la pre imagen todo esto no necesariamente una aclaración muy importante cuando nosotros decimos s compuesto en t hablamos de t de s o sea se calcula primero s y el resultado es la imagen que nos da s se la damos como dato a t si esto se lee t de s de x o s compuesto en t quiere decir que el primer cálculo entre comillas la primera transformación que vamos a aplicar es ese y vamos a hacer un pequeño mapita para saber de dónde a dónde vamos eso es muy importante vamos a ir de r3 en r3 siempre pero a ver yo tengo acá r3 lo primero que voy a calcular es s de x o sea que voy a partir de x1 x2 x3 una transformación s y voy a caer también en r3 en y 1 y 2 y 3 de acuerdo a esta expresión a esto que sería la imagen de s le aplico otra transformación t y voy a parar en r3 si a z1 x2 x3 si esto sería la composición de acá hasta acá sería de acá acá 2 s compuesto en t bueno a nosotros nos pide la pre imagen de un elemento generado por el 111 o sea que sea alfa por 111 tenemos que llegar de acá acá a ver qué nos da vamos a buscar la expresión analítica de t que nos va a venir muy bien ¿por qué? porque yo voy a establecer yo le puse distintos nombres x y z a los vectores y voy a hacer una serie de sustituciones y igualaciones a ver vamos a empezar con s s es s de x1 x2 x3 es de acuerdo a aquello x1 más x3 x1 x2 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 menos x3 a esto yo lo llamo y 1 a esto y 2 y a esto y 3 ahora voy a buscar la expresión de esto t de y 1 y 2 y 3 es igual a la matriz y 1 y 2 y 3 si yo hago este producto me debería quedar un vector columna ¿si? que es esta fila por esta columna y es y 1 más y 3 esta fila por esta columna es y 1 menos y 2 esta fila por esta columna es simplemente y 2 o sea que la expresión de t de y 1 y 2 y 3 es y 1 más y 3 y 1 menos y 2 e y 2 a esto lo voy a llamar z1 a esto z2 y este último z3 ¿si? bueno y ahora voy a empezar a desandar este camino partir de acá e ir hacia atrás a buscar la preimagen de un vector de este tipo yo digo que mi z1 z2 z3 debe ser igual a alfa por 1,1,1 voy a igualar alfa por 1 a esto, alfa por 1 a esto y alfa por 1 a esto ¿qué me queda? me queda que i1 más i3 es igual a alfa i1 menos i2 es igual a alfa porque es alfa por 1 es z2 e i2 es igual a alfa esto es un sistema de ecuaciones lo podría triangular pero ya está muy muy elemental fíjense que acá me dice que i2 vale alfa i1 menos i2 o sea que i1 es igual a alfa más i2 paso este para allá y me queda alfa más alfa 2 alfa i3 es igual a alfa menos i1 o sea de acá ahora, de esta ¿no? alfa menos 2 alfa me queda menos alfa o sea que en un genérico i1, i2 e i3 yo tengo que i1 es 2 alfa i2 es alfa e i3 es menos alfa saco ese alfa y tengo un generador de la preimagen de este acá o sea que la preimagen t menos 1 de cualquier vector de este tipo va a ser alfa por 2, 1, menos 1 ¿si? esto también es un subespacio vectorial muy bien y ahora me falta este paso y lo voy a hacer con esto yo voy a decir 2 alfa es i1 1 alfa es i2 y menos 1 alfa es i3 lo voy a plantear acá digamos que eso sería la preimagen a través de s entonces tengo que i1 era igual a lo teníamos acá también ¿no? 2 alfa i2 es igual a alfa e i3 igual a menos alfa reemplazo i1 por esto y me queda x1 más x3 es igual a 2 alfa x1 más x2 igual a alfa y x2 menos x3 igual a menos alfa esto es un sistema de ecuaciones con un parámetro en un parámetro acá en los términos independientes lo voy a triangular ¿si? voy a armar la matriz y lo voy a triangular rápidamente esto sería 1x1, 0x2, 1x3 y 2 alfa 1x1, 1x2, 0x3, alfa 0x1, 1x2 menos 1x3, menos alfa si a la fila 2 la resto a la fila 1 tengo 1, 0, 1, 2 alfa esto menos esto es 0 esto menos esto es 1 esto menos esto es menos 1 y alfa menos 2 alfa menos alfa y coincide con la tercera fila esta está de más o sea que puedo reconstruir a partir de acá las ecuaciones voy a decir que x2 menos x3 es igual a menos alfa por lo tanto x2 es igual a menos alfa más x3 esto me va a ser útil de acá tengo que x1 más x3 es igual a 2 alfa quiere decir que x1 es igual a 2 alfa menos x3 y si eso lo sustituyo en un genérico x1, x2, x3 estoy como buscando un generador de esto ¿si? bueno, tengo que x1 es 2 alfa menos x3 x2 es menos alfa más x3 y x3 es x3 descompongo esto y me queda 2 alfa menos alfa 0 más menos x3, x3 y x3 saco los escalares acá me queda igual a alfa por 2 menos 1, 0 más x3 por menos 1, 1, 1 bueno ahí tengo la solución la preimagen del espacio generado por 1, 1, 1 es igual a el conjunto de los x1, x2, x3 pertenecientes a R3 tales que son iguales a alfa por vamos a ponerlo así x1, x2, x3 es igual a alfa por 2 menos 1, 0 más x3 por menos 1, 1 esa sería la solución este es el conjunto este conjunto tengo que para cada valor de alfa que yo elija acá y me va a dar un punto de este bueno de acuerdo a el valor de x3 tendré acá una serie de puntos voy a tener para cada valor de alfa una recta para cada punto de esto alfa por esto es una recta ahora dado un valor de alfa cuando yo busque la preimagen acá voy a tener que me quede un parámetro porque esto va a tener un valor fijo y esto va a ser un parámetro va a ser un punto por un parámetro va a ser una recta eso bueno esta es la solución esta es la solución la solución la solución Gracias.